Hemos tenido una conversación bastante agradable, yo quiero agradecer al delegado del Gobierno de la Junta que esta solicitud de cita, tengo que decir que aunque me haya visto en distintas ocasiones con anteriores delegados, es la primera vez que un nuevo delegado pide una primera cita institucional, lo cual le agradezco y sobre todo que se haya preocupado de venir al puerto, porque hay otras veces que el alcalde que se tiene que mover de un lado para otro, lo cual no importa para nada, pero siempre es de agradecer que sea el delegado el que venga a cada ciudad a conocer la realidad de cada ciudad. En esta primera visita yo he intentado no atosigarles, sino lo primero que hemos hablado yo creo que es de lo primero que nos debe preocupar y que nos preocupa a todos los políticos que es del empleo, es de la situación de paro, de cómo colaborar en todo lo que sea, traer empleo y terminar con esta lacra del paro, ha sido el comienzo de la conversación, ofreciendo ambos una plena colaboración, al final le comentaba yo al delegado, digo, bueno, te irán todos los alcaldes pidiendo, yo además de pedir quiero ofrecer la colaboración del ayuntamiento, que no solamente estamos para pedir, sino para colaborar lealmente entre las distintas instituciones, que creo que es lo que debe ocurrir siempre, pero también en épocas de crisis yo creo que todos debemos empujar y arrimarnos para salir de esta situación económica. Pues como digo, la reunión se ha planteado hablando del primer problema en principio que es el empleo y después hemos hecho un repaso de los asuntos más prioritarios del puerto, que siendo conscientes de la situación económica tampoco he querido atosigar con la cantidad de problemáticas que tiene el puerto de Santa María y en la que la Junta tiene alguna responsabilidad o alguna competencia. Así que he querido priorizar cuatro o cinco temas principales y comentarle el resto. He quedado también que estos temas, tampoco era una cuestión de esta primera visita, tratarlos pormenorizadamente, sino simplemente que los conozca, y hemos quedado en que le voy a mandar por escrito una relación de todos estos temas para que tenga un conocimiento más profundo y que él ya lo pueda trasladar a su equipo. Yo calificaría esta reunión como muy agradable, cordial y de ofrecimiento mutuo de apoyo y de trabajo en común, que es como lo que ofrece, lo que piden las circunstancias y lo que piden los ciudadanos. Los ciudadanos están un poco hartos de peleas entre administración y gente política y lo que quieren es colaboración y que todos trabajemos juntos. Esa colaboración me la ha ofrecido el delegado del Gobierno y se la ha ofrecido yo también al delegado del Gobierno. Lo agradeciendo enormemente la recepción que el alcalde ha tenido con nosotros, el trato que ha tenido amable con nosotros. No todos los alcaldes saben entender la situación, como bien decía, en la que vivimos, donde las administraciones tenemos que colaborar y ser leales unos con otros. Y en este sentido, el alcalde, yo siempre diré que respeto y entenderé cuando él haga una reivindicación para su municipio, es una obligación, y por tanto será entendido de una forma leal cuando haga una reivindicación ante la Junta de Andalucía. Pero igualmente es verdad que tenemos que tener la capacidad de trabajar y de coordinar esos esfuerzos. Nosotros hemos hecho hoy una relación, como bien decía, de asuntos, de asuntos que se pueden impulsar de una manera efectiva desde la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento. Algunos asuntos que son simplemente trámites administrativos urbanísticos que se pueden, con un mejor entendimiento entre las dos administraciones, impulsar. Algunos son proyectos concretos urbanísticos que podemos, como hemos hablado algunos, priorizar para que se puedan poner en marcha pronto y serán generadores de actividad económica. Y también es verdad que hemos hablado, como bien decía, de otros asuntos que están mucho más en lo mediático, desde el impulso que tenemos que darle al inicio de la reunión de las obras de la carretera, de la nacional, y desde luego otros proyectos importantes como los que están relacionados con el centro de salud o relacionados con el empleo, que también yo creo que es el primer alcalde que nos da buenas noticias en este sentido y esperemos que así sea en los próximos días. Así que nosotros, la dinámica de trabajo que tenemos generalmente es, él nos entrega esta documentación, él prioriza los asuntos que tenemos que trabajar, que como bien decía, van desde asuntos menores o asuntos menos visibles, como asuntos de agua, hasta asuntos mucho más visibles, como son infraestructuras importantes para la ciudad, y hacemos un calendario de trabajo con los delegados territoriales de la Junta de Andalucía. Nosotros elevaremos las demandas que el alcalde nos ha realizado y las que nos ha trasladado por escrito a un consejo de coordinación de la Junta de Andalucía presente todos los delegados territoriales, ahí haremos un análisis de cómo podemos impulsarlo, se le trasladará al alcalde y a partir de ahí haremos un calendario conjunto de trabajo que es para lo que estamos y lo que intentaremos realizar. Así que una vez más agradecerle esta reunión tan agradable y también efectiva, porque él decía que no quería atosigarme, pero lo ha hecho, no os engañéis, la lista era importante y grande, y a partir de ahí esperemos que pronto podamos darle solución a algunos de los problemas que sí la tienen pronto y otros que podamos darle al menos la ruta para que se puedan solucionar a medio plazo cuando hablamos de inversiones que saben que es lo más difícil en estos tiempos. En este caso, como isleño y como portuense, hablábamos que eran las únicas dos ciudades que no tenían estación de autobuses y que en mi acción anterior, que era portavoz en el ayuntamiento, yo siempre utilizaba el puerto y San Fernando diciendo que eran los que no teníamos y es verdad que hay que hacerlo. Son malos tiempos, le decía, para la inversión, pero es verdad que le hemos hablado de buscar diferentes alternativas, una vez que ya está el suelo disponible, afortunadamente, después de mucho tiempo, pues a partir de ahí vamos a hablar conjuntamente con el consorcio para ver si existe alguna fórmula de financiación, si podemos acceder a algún tipo de financiación europea que nos permitiera buscar para hacer esta inversión y si no, pues buscar otras iniciativas que nos permitan, si no a corto plazo o a medio plazo, tener esta infraestructura para la ciudad. Lo que sí es cierto es que tenemos que terminar urbanísticamente el proyecto también para que, en cuanto tengamos la financiación, que esté resuelto todo urbanísticamente. Así que los plazos están claros. Terminar el proyecto para que esté realizado lo antes posible y establecer desde ya las conversaciones, tanto con el propio consorcio para ver si tiene financiación propia, si hay que buscarla a través de un tercero, como puede ser fondos europeos, reembolsables o no, y buscar, si no, a través de la propia Junta de Andalucía con partidas propias en cuanto se pueda, que no será en este ejercicio y ya se lo adelanto. Yo añadiría, que también le ha comentado al delegado, que hay que empezar a hacerlo factible desde el proyecto. No queremos proyectos faraónicos, queremos proyectos efectivos y útiles para la ciudad, pues sí, desde el proyecto. Trabajamos un proyecto que sea asequible económicamente y también vamos a facilitar que la financiación en el futuro sea más factible. O sea, se acabaron las épocas de proyectos faraónicos que después no sirven para nada. Queremos una buena estación de autobuses digna para el puerto y para los puertuenses, pero para eso no hace falta un proyecto faraónico, con lo cual empezar a trabajar en un proyecto que sea factible económicamente. Nosotros creemos que es una prioridad para el Gobierno terminar esa obra y así se le hemos trasladado a la consejera y el delegado territorial de Fomento. Espero que pronto esté por aquí para poder, bueno, trasladar ese intento que estamos haciendo por parte de la Junta para que se convierta en la prioridad por parte de la comunidad autónoma de terminar esa obra. Vamos a intentar que se hagan los trámites administrativos para poder iniciar de nuevo esa infraestructura y esperemos que lo antes posible podamos terminarla. Sabemos que se ha convertido no solamente en una infraestructura necesaria para la comunicación entre ciudades, para la comunicación en época turística, sino que además, por desgracia, se ha convertido en unos puntos conflictivos y peligrosos en la circulación y, por tanto, sabemos que hay que terminarla lo antes posible. En este sentido, la Junta de Andalucía quiere terminar esa obra. Estamos buscando la fórmula para que se haga, que se inicie la obra lo antes posible y espero, como le decía, que el delegado territorial de Fomento esté pronto por aquí para anunciar una solución definitiva a este problema. Me ha agradado saber que también va a ser una prioridad para el delegado. Coincidan prioridades entre dos administraciones siempre es positivo. También me ha trasladado el delegado cuando he sacado este tema, que, como digo, es uno de los prioritarios para nosotros, que hay un tema también jurídico que hay que tener en cuenta, que es la empresa que era adjudicataria de las obras, que ya ha desaparecido, con lo cual hay que volver a una nueva adjudicación y hay que resolver dos problemas. Este problema, digamos, administrativo-jurídico y otro problema que es el de la financiación, que espero que se encuentre dado, dado que ya no es solamente una prioridad para el ayuntamiento, sino una prioridad también para la Junta. La prioridad concreta con el alcalde era que no podíamos tener mareado a unos vecinos, sino que había que ser claramente decirle lo que hay. La realidad es que hoy el compromiso de la Junta de Andalucía es terminar las obras que están iniciadas. En este sentido hay varias obras que tienen que terminarse y que intentaremos que cojan el ritmo necesario para que se terminen en la provincia de Cádiz, en relativo a materia sanitaria, pero esa no es una obra que, por desgracia, podamos iniciar en este ejercicio. Nosotros, como bien dijo la consejera, tenemos claro que es una prioridad para la Junta de Andalucía, es una prioridad el poder desarrollar lo antes posible esa infraestructura sanitaria, porque sabemos que hace falta en la zona norte de la ciudad, sabemos que hay un centro de salud que no está, bueno, muy saturado, pero sí es verdad que tiene una afluencia importante, especialmente, me explicaba el alcalde, los días que está solamente como espacio de urgencias, y en este sentido lo tenemos como una prioridad. Pero, por desgracia, los presupuestos de la Junta de Andalucía hoy lo tenemos definido, que tienen que dedicarse especialmente al mantenimiento de la calidad sanitaria y para terminar aquello que está iniciado. Y esperemos que sí le decíamos al alcalde que tengamos también la tarea hecha para que en el momento que tengamos capacidad financiera a partir del 2014, pues podamos iniciar esa obra. Y en esa tarea hecha hablamos de que esté el proyecto absolutamente finalizado y terminado, para que urbanísticamente no haya ninguna pega y podamos ponerlo en marcha y licitarlo en cuanto tengamos capacidad económica, que no queremos engañar a nadie. En este caso, igual que decía con la carretera, estamos buscándolo, en este caso no será para este ejercicio. En la prioridad lo que queremos es un itinerario claro, no que se ternice indefinidamente sin saber una respuesta. Incluso ayer los vecinos me decían, es que preferimos una respuesta clara, positiva o negativa, a una indeterminación permanente. Entonces, es un poco lo que le he pedido al delegado, siendo consecuente con la situación económica que todas las administraciones tenemos, pero por lo menos dar una respuesta clara o marcarnos unas fechas claras que no se ternicen sin saber qué va a pasar. Todos entendemos y todos estamos sufriendo, todas las administraciones estamos sufriendo la misma situación económica. Si no lo entendiera, no sería lógico, tenemos que ser consecuente con eso. No podemos pedirle a otras administraciones lo que nosotros mismos no podemos o estamos en la misma circunstancia, pero sí que es verdad que en este tema se ha dilatado en exceso sin unas perspectivas claras. Lo que queremos es tener unas perspectivas claras de qué va a pasar con este centro de salud.